Reconciliación. ¿Hay alguien en tu vida con quien estés enemistado? Uno de los mensajes recurrentes de María en sus apariciones es la necesidad de reconciliación con todos los que nos rodean. En algunas de sus apariciones ha hablado de amar a aquellos cuyas diferencias religiosas han extendido el odio, la ira, la guerra. También ha hablado de reconciliación en las familias, en las naciones y en el mundo. Sin reconciliación todo está perdido, dice María. Mi hijo sufre mucho porque los hombres no quieren reconciliarse. Se cree que María ha dicho en Medjugorje. Ellos no me han escuchado. Convistados, reconciliados. Una y otra vez María pide reconciliación. Reconciliados porque deseo que la reconciliación entre vosotros y más amor unos para otros como hermanos. Paz, solo paz. Debéis buscar la paz, debéis haber paz en la tierra. Debéis estar reconciliados con Dios unos con otros. Deseo estar con vosotros para que el mundo entero pueda convertirse y reconciliar. Daos prisa y reconciliados. La paz y la reconciliación no empiezan a nivel nacional. Comienza hoy en nuestros hogares, nuestras escuelas, nuestros vecindarios, nuestras iglesias. Hoy en día, ¿qué ha hecho el Señor? Hoy en día, la reconciliación. Hay alguien en mi vida con quien estoy enemistado. Hay alguien que pueda ser justo ahora mismo como llamar y escribir, que pudiera iniciar una reconciliación. Elijo la paz y la reconciliación. Amén.